Música Muchas gracias a todos y todas por ser aquí. Antes de empezar, debo pedir disculpas porque mi español es defectuoso. Lamentablemente no es mi lengua materna, pero es importante que me esfuerces por hablar una lengua que no domino del todo porque mi investigación de los últimos años se ha desarrollado en países hispanohablantes y, bueno, también en países francófonos de África. Mi investigación y el tema de la charla de hoy trata de nuestro imaginario sobre la inteligencia artificial. Nuestro imaginario sobre la inteligencia artificial es dominado por ideas, mitos de científicos con ropas blancas, en instalaciones supersecretas, pero la realidad es más sencilla. La inteligencia artificial, en realidad, es soluciones comerciales que nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Por ejemplo, los asistentes virtuales vocales como Siri, como Cortana, el software GPS del coche autónomo o el motor de búsqueda de Google son ejemplos de soluciones algorítmicas que llamamos inteligencias artificiales y que son inteligentes porque aprenden de datos, de ejemplos, de miles de millones de ejemplos. Esta capacidad de aprender es la parte inteligente de la inteligencia artificial. Vamos a ver que el problema no es la inteligencia, el problema es la artificialidad porque hay un ingrediente secreto detrás de la inteligencia artificial y este ingrediente secreto son los trabajadores humanos que fabrican la inteligencia artificial. Un ejemplo es el motor de búsqueda de Google. Google aprende, es el caso de, por eso hablamos de aprendizaje automático, aprende de miles de millones de ejemplos y nosotros, los usuarios, producimos estos ejemplos. Por ejemplo, en 2020, cuando buscaba Corona en Google, el motor de búsqueda completaba la pregunta ¿Cómo Corona, cerveza? Pero, unos meses después, una cosa diferente arriba y la pandemia, con la pandemia, todos los usuarios empiezan a buscar coronavirus y de esta manera, después de miles de millones de datos, el motor de búsqueda puede concluir la búsqueda con coronavirus a hoy. Un otro ejemplo es el recaptcha, las recaptchas. Las recaptchas son los pop-up que aparecen y que piden que demostramos que no somos robot. Y cómo hacemos, realizando una microtarea, una microtarea de reconocimiento de imágenes que un robot haya intentado de hacer, pero no fue exitoso. Por ejemplo, reconocer señales, reconocer semáforos. Y eso es necesario para aprender, para enseñar a un coche autónomo de la empresa Waymo, que es una empresa controlada por Google, el coche autónomo aprende de esta manera a reconocer esos señales, etc. ¿Quién son los trabajadores detrás de la inteligencia artificial? ¿De qué hablamos? No hablamos de científicos de datos, no hablamos de software developers. Esos son muy visibles, es verdad, pero no son la mayoría de los efectivos de la fuerza de trabajo detrás de la inteligencia artificial. La mayoría en el mundo, cien de millones de personas, son lo que nos llamamos los obreros de los datos. Los obreros de los datos o microtrabajadores son las personas que realizan microtareas en plataformas especializadas. Vamos a ver juntos unos ejemplos de estas plataformas. Microtareas que son repetitivas, que no son especializadas y que son mal pagadas. Son pagadas por un salario miserável. Un ejemplo de estas plataformas. Amazon Mechanical Turk. No son muy conocidas fuera de este dominio de investigación. No sé cuántos conocen Amazon Mechanical Turk acá. Llega la mano. ¿Tres, cuatro? Ok, muy bien. Una audiencia virgen. Muy bien. Amazon Mechanical Turk fue creado en 2005 por Jeff Bezos y no tiene nada que ver con la Turquía. La realidad es que esta plataforma es un mercado laboral. Como Amazon es un mercado de productos, Amazon Mechanical Turk es un mercado donde pueden contratar microtrabajadores, obreros de los datos. ¿Y por qué se llama Amazon Mechanical Turk? Porque la inspiración viene de este automata, este robot, que fue la primera inteligencia artificial del siglo XVIII. Este jugador de AG3, es una palabra muy complicada para mí, de AG3 camuflado en turco-otomano, fue la primera inteligencia artificial porque se supone que estaba capaz de simular los procesos cognitivos de un jugador de AG3. Se supone porque, en realidad, había un cara adentro, un hombre, que estaba escondido en el robot y las hipótesis, muchísimas hipótesis, sobre la identidad de este jugador escondido, hay la hipótesis que fue un soldado que le amputaron las piernas después de una batalla, o que fue un niño muy flaco que podía se escondir en este mecanismo. En ningún caso, la hipótesis fue de la existencia de un genio de los AG3, de un máster. La misma cosa no era una persona especializada. Y la misma cosa, la misma metáfora, explica por qué Amazon Mechanical Turk se llama Amazon Mechanical Turk, por qué pueden alquilar, pueden contratar personas que no son especializadas, no son especialistas de datos. Una empresa puede ir en Amazon Mechanical Turk y alquilar durante unos minutos y pagar unos centavos. No exagero. Las microtareas son pagadas mínimo de dos, tres centavos. ¿Quién acepta de realizar tareas como esas? Claramente, son personas que residen en países a baja renta. Y vamos a ver que hay una diferencia geográfica importante. Pero, lo que es importante comprender es que las microtareas son cosas que parecen las mismas cosas que nosotros hacemos en las plataformas, en Internet. Por ejemplo, esta microtarea consiste de etiquetar esta imagen. Es una imagen que fue capturada por un coche autónomo y el microtrabajador, el obrero de los datos, debe etiquetar todos los objetos. Debe etiquetar los coches, los semáforos, etcétera, etcétera, para que un coche autónomo sea capaz, en el futuro, de reconocer esos objetos. Y todavía es la misma cosa que nosotros hacemos con Google. Y todas las grandes plataformas del mundo tienen plataformas de microtrabajo como Amazon Mechanical Turk. Google, por ejemplo, tiene miles de millones de usuarios, es claro, pero tiene también su versión de Amazon Mechanical Turk, que se llama Rater Hub. Y en esta plataforma es necesaria porque los obreros de los datos ven lo que ustedes buscan en el motor de búsqueda y evalúan la calidad de las recuentas del motor de búsqueda. Es complicado, es problemático por la privacidad, es problemático por mil otras razones, pero es importante comprender que es complicado, sobre todo porque hay una dimensión de desigualdades en este mercado de los datos y del trabajo de los datos. Las plataformas, las empresas que hacen, que producen este trabajo de los datos, presentan a los trabajadores y las trabajadoras como joven, blancos, rubios. La realidad es un poquito diferente. En mi experiencia, por ejemplo, recientemente, hace unos meses, fue con trabajadores de los datos, obreros de los datos, en Madagascar. Y eran un poquito menos rubios que en la imagen precedente. Esos son 120 trabajadores de los datos en la ciudad de Antananaribo, en Madagascar, y trabajan después una casita en el garage, en las camas. Hay 20, 30 personas por cada cama. Y todo el día y toda la noche producen datos y entrenan los algoritmos y las inteligencias artificiales. Y tal vez simulan las inteligencias artificiales, pero es otra cuestión. Vemos, por último, la repartición geográfica, que ilustra muy bien por qué decimos que es un problema de desigualdad. Es un problema de desigualdad porque las personas que aceptan de trabajar en plataformas como esas, que son plataformas que explotan los trabajadores, no se troban en los países del norte. Si nosotros miramos los países en que se encuentran las empresas que emplean los trabajadores de los datos, esos países son países del norte o países emergentes como India o China. Pero ese es el resultado de nuestras encuestas de los últimos años. Sabemos ahora que hay un flujo de obreros de los datos, es un flujo virtual, residen en países como Malasia, como las Filipinas, que a través de la India y el Reino Unido producen datos para empresas estadounidenses, para empresas americanas. La situación es muy diferente en África, por ejemplo. Los países francófonos producen datos, los trabajadores de los datos producen datos para empresas franceses y ahora empresas rusas. Hay una otra tendencia en África, porque los países de tradición colonial, porque es un problema de neocolonialidad, los países de tradición colonial británica, por ejemplo, trabajan hoy para la China. Y China ha un enorme, un más largo mercado interno de trabajadores. Y ahora, por último, la situación en América Latina. La situación en América Latina es diferente, porque hay una especie de, ¿cómo decir?, una doctrina monro digital que hace que trabajadores de Argentina, Colombia y Venezuela, y también unos chilenos, producen datos para empresas americanas. Y hay un otro flujo que de Venezuela va a Rusia y que produce datos para las inteligencias artificiales de esos países. Para concluir, la IA y los efectos de la inteligencia artificial sobre el trabajo no son riesgos futuros, son riesgos presentes. El riesgo no es la sustitución de los seres humanos o trabajadores humanos por los robots, pero el riesgo es la sustitución de seres humanos por otros seres humanos que son trabajadores precarios, que son trabajadores informales, que son trabajadores que se buscan y que se encuentran sobre plataformas, que no dan un contrato de trabajo verdadero y que contratan a esas personas como simples usuarios. Muchas gracias. Aplausos Aplausos